Hola que tal amigos, su compañero disparador legítimo, mejor dicho su servidor disparador legítimo como ustedes ven estoy jugando una partida de Team Deathmatch y en esta partida estamos usando la KN-94, 99, no me acuerdo cual es el nombre pero es una buena clase de arma para usar en este tipo de mapa y como ustedes ven estoy usando el silenciador, oh man no sé que me pasó ahí pero no pude darme vuelta lo suficientemente rápido para poder matar al enemigo pero eso no es lo que le quería hablar hoy, no vamos a platicar hoy de partida del mapa Redwood ni de lo que estoy usando pero por supuesto si tienen alguna pregunta, oh miren estos camperos así es que me gusta matar, corre que te mates a granada, así es que me gusta matarlos de dos o tres campeando, ojo de puta anyways, como les estaba diciendo no vamos a hablar del juego lo que vamos a hablar hoy es de porque en el siguiente Call of Duty game que va a salir en noviembre 3 no podemos usar silenciadores para mí usar un silenciador es muy importante porque puedes ir a la base donde está el enemigo donde hacen respawn y los puedes matar sin que ellos se den cuenta que tú estás ahí y el hecho de que en World War 2 y en la guerra mundial 2 del próximo Call of Duty no lo pueda usar el silenciador me molesta la verdad, me molesta demasiado porque como ustedes ven es importante me estoy moviendo libremente sobre el mapa, puedo matar a uno o dos sin que los demás jugadores se den cuenta donde estoy y para mí es una decisión muy mala que hizo Sledgehammer Game en quitar el silenciador de las armas especialmente de los rifles de asalto, vaya porque a lo mejor ustedes no jugaron la beta pero sí es cierto, están en el juego de guerra mundial 2 Call of Duty pero no los puedes usar en las rifles de asalto, solo los puedes usar en las SMGs que son las armas pequeñas y es una mala decisión de parte de ellos no sé por qué lo hicieron la verdad yo creo que en guerra mundial 2 sí existían los silenciadores vaya, si tú vas y juegas la primera guerra mundial de Call of Duty oh no te caigas, no sé qué me pasó ahí si tú vas y juegas la primera guerra mundial de Call of Duty tú puedes encontrar silenciadores como opciones para poner en tu armamento ya sea escopetas, rifles de asalto, armas pequeñas, pistolas, los francos tiradores en todo, no sé por qué la decisión de quitarlos de el juego de guerra mundial 2 pero como ustedes ven, mira, si yo estuviera jugando ahorita en guerra mundial 2 no podría hacer eso, ¿por qué? porque al nomás dispararle al primer persona el enemigo sabe de dónde estoy disparando y es una lástima que no lo vayan a tener espero que al salir el juego tal vez implementen la opción de poder ponerle un silenciador a tu arma a cualquier arma de tu gusto vaya pero no es justo que tú tengas que escoger un arma pequeña para poder tener un silenciador en ella hay unos mapas que son muy grandes y tú tal vez tratas de moverte lo más silencioso que puedas pero no puedes usar una arma grande miren qué belleza me gusta mucho usar el Tempest porque los puedo electrocutar y la verdad que el Tempest tiene una oh my god una mira que abarca un buen espacio y no tienes necesariamente que estar apuntando directamente a la persona para poder agarrar una baja para poder matarlo, vaya pero es de los que le quería platicar hoy ¿por qué no hay silenciadores en rifles de asalto en guerra mundial 2 en el siguiente Call of Duty? no sé, no me parece una buena idea en lo personal dime tú qué piensas si te ha gustado el video dale like suscríbete y hasta la próxima